Hola, soy Delfina Urruti y la nota de hoy se tratará del proyecto invernadero de la Escuela de Estados Unidos. Bueno, para nosotros la importancia de los invernaderos como comunidad escolar de la Escuela de los Niches es que nos da la posibilidad de tener nuestras propias plantas medicinales y nuestras propias plantas también, las hortalizas y que nuestros niños conozcan de la realidad y conozcan la nueva ciencia, este nuevo sello que nos estamos formando para apoyar la vida saludable y la cultura del medio ambiente. Hola, soy Pia Araya y estoy con la tía Leticia que nos va a contar del proyecto invernadero. ¿De qué se trata el proyecto invernadero? El proyecto invernadero nació como una forma de cultivar plantas medicinales para ayudar a todos los niños que de una u otra manera se enferman del dolor de estómago, además para que ellos conocieran los beneficios que tiene cada planta medicinal y también para más adelante lograr que cada niño lleve a sus hogares alguna planta y traspase la información a sus hogares. ¿Y quiénes participan en este proyecto? Del proyecto participan todos los niños del establecimiento, pero hay cursos como el cuarto A, el séptimo B, los kinder, que participan más a menudo porque ellos están desde antes, en los años anteriores, trabajando en el huerto escolar, en el huerto medicinal, pero en la actualidad desde el pre-kinder al octavo los alumnos participan de este proyecto. ¿Y Dialetik, qué se espera futuro? El sueño de este proyecto es lograr que los alumnos del establecimiento logren interiorizarse de para lo que nos sirve cada planta medicinal. Además, cada alumno de este establecimiento debería a futuro tener en su hogar el cultivo de algunas plantas medicinales. Ese es nuestro sueño máximo como proyecto de plantas medicinales. Esta ha sido la nota de hoy y nos vemos la próxima semana con más información.